sin hipocresía el ejercicio del poder en aras de lograr profundas transformaciones requiere de tiempo pero también de respeto por los tiempos que dicta la democracia por gustavo gómez córdoba para el país gustavo petro quiere trascender y que presidente no sin hipocresía hay que decirlo de frente nadie llega al poder para transitarlo como un pasajero del montón la tentación de aferrarse a él es enorme una debilidad humana en algunos escenarios la perpetuación se da en virtud de la reelección y en otros por interpuesta persona y hay magos soberbios que mezclan ambos trucos pregunten si no por ese pobre hijo de leningrado que se hizo rico convirtiendo a rusia en el patio de juegos de su megalomanía aunque legalmente hoy la reelección es una figura imposible en colombia no se trata de una manifestación diabólica o enfermiza cuatro años son pocos para lograr transformaciones sobre todo si el primero es de aprendizaje y los últimos 18 meses de campaña uno de los que legalmente pudieron repetir ese bustico juan manuel santos dijo en 6 am hoy por hoy de caracol radio que propusimos y salió adelante abolir la reelección porque yo pienso que la reelección sobre todo en los países latinoamericanos se presta para el abuso de quien está en el gobierno que utiliza el poder del estado para reelegirse y eso va a debilitar la democracia y por eso pusimos fin a la reelección tengo que confesar que yo hubiera preferido un periodo más largo cinco o seis años pero al final de la discusión en el congreso me dijeron o acepta cuatro años o no le aceptamos abolir la reelección entonces acepte los cuatro años pero soy consciente de que cuatro años es un periodo demasiado corto reelegirse para gozar ocho años de gobierno efectivo 6 si la constitución lo permite no es un crimen querer atornillarse al poder asfixiando la constitución es otra cosa y tiene muchos nombres mesianismo autoritarismo despotismo dictadura pelecha esa belladona con mucha fuerza por estos días en esa exitosa variante mercantil del socialismo que es el progresismo la ambición aunque concentrada en la aventura del poder lo todo a veces es olvidadice diversos sectores le recordaron al presidente que el exceso de presiones le ha hecho olvidar que él es quien ha hablado de una constituyente la memoria del señor presidente es selectivo y funciona con precisión de reloj suizo pero sólo cuando le conviene de la misma manera en que olvidó que él se inventó la paz total de la misma manera en que parece olvidar la actividad delictiva de algunos sujetos de la misma manera en que olvida sus pocos sinceros llamados a la unidad nacional de la misma manera en que lude recordar el concepto real de pueblo de esa misma manera olvidadora que la constituyente es tema que él puso sobre el tapete de la nación podría por lo menos pedir a sus áuricos que dejaran de animarla o como en el caso de la senadora isabel zuleta de plantearla para sugerir que la manera de concentrarla legalmente es secundaria en tema tan delicado como decía diana calderón en vídeo columna de este periódico la forma es el fondo bienvenida una constituyente que se haga realidad al amparo de la arquitectura jurídica del estado bienvenida una constituyente pura sangre democrática bienvenida una constituyente de todos y no solamente de quienes a las buenas o las malas quieren ganarle al presidente unos cuantos años más en el ejercicio de ese poder que dice estorbarle aburrirle a veces incluso intoxicarle mala vida una constituyente armada a los trancazos mala vida una constituyente amparada en la febrilidad caótica del ex canciller álvaro leypa o en los execrables principios jurídicos del ex fiscal eduardo montalegri mala vida una constituyente amañada por rábulas y la calle sostenida en incisos y artículos ambiguos mala vida una constituyente decretada y no soñada se firmó la paz pero nadie firmó la aliquilación de la constitución y el presidente se eligió jurando dependerla incluso de él y cómo están las cosas sobre todo de él yo no quiero elegir me dijo ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún pero no niego esa posibilidad en un futuro al mejor estilo de la chimotrufa para meterle algo de humor a la densidad política como digo una cosa digo otra el caudillismo es así a veces pareciera libreteado por gómez bolaños la gran vacuna contra esa dañina enfermedad que es el caudillismo está inventada hace años y su aplicación no requiere de gering se llama institucionalidad es además infalible porque respeto a la solidez de las instituciones nos salva de las calenturas políticas de quienes se consideran indispensables atendiendo claro al principio de que las instituciones pueden ser reformadas o archivadas pero siempre de mano de la ley hoy el concepto parece de difícil comprensión para algunos pero se puede plantear en términos que podrían ser entendidos hasta por un párvulo nada bueno queda de reformar la constitución desconociendo la constitución las revoluciones que destruyen democracias no son revoluciones son tiranías aterradas bien maquilladas camufladas y disfrazadas pero tiranías al fin y al cabo si el progresismo implica estrangular la ley que la rebauticen de una buena vez para que comencemos a hablar de involucionismo como corresponde sin hipocresía